La voz de los que no tienen voz No me dejan decidir Es cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí, está aquí Se siente fuerte su presencia Entre nosotros Más fuerte y más brillante Sé que la luz del sol Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí, está aquí Él se goza en la alabanza de su pueblo Pues el que nos está hablando y transformando Nos manda su mensaje de amor Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Vamos a iniciar esta celebración eucarística Ofreciendo al Señor Todo el trabajo que se ha venido adelantando En defensa de la vida Pero también consagramos El curso de formadores Que iniciamos en el día de hoy Confiamos para que el Señor Haga que nuestro corazón cada día Vibre en el amor divino Pero que también ese amor divino Nos lleve a proyectarnos Y comprometernos Con cada uno de nuestros hermanos Pongo en el altar del Señor Sus intenciones A cada uno de ustedes Y a las personas que nos siguen A través de los medios de comunicación Vivamos esta eucaristía Como si fuera la primera La única Y la última De nuestras vidas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor Que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos que nos Pidamos a Dios Que nos conceda La conversión De nuestros corazones Así obtendremos La reconciliación Y se acrecentará Nuestra comunión Con Dios Y con nuestros hermanos Señor Ten misericordia De nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, de nosotros, Cristo, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros. otro Oremos Oh Dios Cuyo Hijo prometió hacerse presente en medio de todos los que se reunieran en su nombre concédenos sentir lo presente entre nosotros y experimentar que abundan en nuestros corazones la gracia, la misericordia y la paz en la verdad y en la caridad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Se sabe públicamente que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran Me refiero a ese que vive con la mujer de su Padre ¿Y todavía os engreís? Estaría mejor ponerse de luto para que el que ha hecho eso desaparezca de vuestro grupo Lo que es yo ausente en el cuerpo pero presente en espíritu ya he tomado una decisión como si estuviera presente Reunidos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesús y yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús entregar al que ha hecho eso en manos del diablo En la carne quedará destrozado pero así su espíritu se salvará en el día del Señor Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quitad la levadura vieja para hacer una masa nueva ya que sois panes ácimos porque ha sido inmolada vuestra víctima pascual Cristo Así pues celebramos la Pascua no con levadura vieja levadura de corrupción y de maldad sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad Palabra de Dios Al Salmo respondemos Señor guíame con tu justicia Señor guíame con tu justicia Tú no eres un Dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia Señor guíame con tu justicia Detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor Señor guíame con tu justicia Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre Señor guíame con tu justicia ¡Gracias! 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 Y todo lo demás se os dará, por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Qué bonito poder compartir con ustedes esta oportunidad en torno a la Mesa del Señor. agradecer al Señor, permitirnos estar presentes aquí, acortar las distancias y poder nosotros, poder seguir caminando con el Señor, dejar que Él nos conduzca por sus senderos y permitir que se avive el don que ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y dejemos que la palabra de Dios nos ilumine y podamos reflexionar y sacar esos pasos que el Señor nos está dictando en el día de hoy. Primero que todo, nos ubicamos en el capítulo sexto del Evangelista San Lucas. Se inicia con todo este capítulo la controversia entre Jesús y los fariseos y los escribas. Específicamente sobre el tema del sábado, que era permitido hacer, que era lo que no se permitía hacer durante el sábado. Y ya el evangelista nos deja vislumbrar que las opciones que habían realizado los escribas y los fariseos, más que realizar una opción por el Señor, se habían fiado únicamente por el cumplimiento vacío de una normativa cultual. Y en lo profundo de su corazón no estaba la salvación de los hombres, no estaba el camino de conducir al hombre a ser más libre, más auténtico. Hasta el punto tal, que esas características que nos muestra Jesús en el Evangelio de misericordia y de amor, no se patentizan en su vida, no se patentizan en su culto, no se patentizan en su diario vivir. Y a la vez estaban contradiciendo la misma normativa, la misma ley, que en los 39 preceptos para vivir intensamente el día sábado, tenía como principal objetivo era tener un día de descanso, pero que también fuera un día de la bondad, un día de la felicidad, el día en que Dios también actúa en el corazón del hombre. Y esto es lo primero que nos debemos nosotros cuidar, y es que no caigamos en simple rigurismos que se olvidan de la vida en felicidad, de la vida en libertad, no libertinaje, y la vida que marca buscar la bondad de Dios y hacer la bondad en el hombre. Porque cuando aplicamos y quedamos leguleyamente con la norma, nos olvidamos que el hermano a quien tenemos próximo es el objeto de amor de Dios, el objetivo de amor que Dios ha puesto en mi camino, para que con mis expresiones, con mi cercanía, con mi felicidad, como nos ha recordado muchas veces el Papa Francisco, experimente el amor de Dios providente que se ha acercado a la humanidad para ofrecer un nuevo sentido, un nuevo horizonte, una nueva oportunidad de salvación. Y es aquí donde deberíamos hacer nuestro examen. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo el corazón del Evangelio o estamos leyendo meramente la letra muerta que nos puede ofrecer la norma, nos puede ofrecer ciertas directrices rituales o meramente moralismos, porque la moral es seguir a Jesucristo y todas las cosas que nos acerquen al Señor y al hermano es un verdadero camino disipular. Lo segundo que podemos también ya ver en el hecho concreto que Jesús cura y cura en sábado, pero a la vez también curar nos hace pensar que nosotros estamos frente y tomar la enfermedad del hombre que tiene la parálisis en el brazo derecho. Cuando tiene parálisis uno, ¿qué pasa? No puede generar expresividad en lo afectivo, en lo amoroso, no se puede abrazar de la misma manera. Lo segundo, no podemos trabajar con la misma idoneidad, nos sentimos limitados. Y lo tercero es, no podemos servir. Y esta parálisis, más que decir la física, es la parálisis que el hombre puede encontrar cuando siente que todas las cosas, la misma realidad de pecado, la misma realidad de lo que les enmarcaba hace un momento, de ser, llevar una vida leguleya, de sentir no la libertad de Dios, sino sentirse esclavizado solamente a lo exterior de la vivencia, del amor de Dios, puede sentirse tranquilamente como mutilado, paralizado. Y hoy tenemos que acercarnos al Señor para que Él vuelva a reactivar toda nuestra vida, para que nuestro corazón pueda nuevamente sentirse en el gozo del Señor, para que nosotros como discípulos, misioneros, seamos capaces de seguir brindando al mundo la ternura. Y el Papa nos lo ha expresado en muchas ocasiones, que nuestros brazos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra pastoral, sea una pastoral y una revolución en la ternura. No es únicamente vivir y la proclamación como lo hacemos cotidianamente, que nos sientan cercanos, que el Señor nos quite la parálisis para que no nos impidan acercarnos al pobre, al necesitado. Que seamos capaces de dirigirnos a los hermanos más pecadores, no para condenarlos, sino para que con nuestras expresiones puedan sentir la cercanía de Dios. Y ya lo dirá el Papa Francisco, nos lo recordaba hace un año cuando visitaba nuestro país, y lo decía en la reunión con los religiosos, religiosas y sacerdotes, toquen la carne sufriente del hermano. Y quitar la parálisis es tocar esa carne. Trabajar no únicamente por la edificación del bolsillo, que él mismo lo dijo, el diablo entra por el bolsillo, sino también trabajar para la santidad, nuestra santificación y la santidad de los demás. Cuando nosotros vamos en movimiento hacia una vida santa, y nos lo recordaba en su última exhortación, descubrimos el camino y siempre estamos en la sintonía, Dios, ¿qué quiere de mí? Y preguntémonos, iniciando este curso, no vinimos únicamente a tener cúmulos, a llenar nuestra sapiencia, venimos también a preguntarnos, Dios, ¿qué nos está pidiendo hoy? ¿Qué nos está exigiendo y hacia dónde nos está enviando? Si Dios los tiene aquí, como decíamos hace un momento, no es únicamente para estar sentados recibiendo, sino ser faros que emitan mucha luz. Y lo tercero que veníamos en esa línea, es quitar nuestra parálisis y tener la capacidad de servicio. Y Jesús cuando nos enseña la última cena, servir a los demás, quitarse la túnica, perdón, quitarse todo lo que tiene, arrodillarse y lavar los pies, nos enseña que el servicio es ponernos en disposición frente al hermano. Por eso, sintamos que el Señor nos está enviando a servir, a servir con gratuidad, porque gratis hemos recibido y gratis damos lo que hemos recibido de manos del Señor. Por eso el servicio es ponernos frente al otro, frente al que está desorientado, frente al que tiene dudas, y es ponernos frente a los que también generan políticas, ideales, ponernos al servicio de la verdad, cuando encontramos que el mundo va en contracorriente al Evangelio y no quiere seguir propagando la vida y el amor, no quieren seguir amando al ser humano. Y que el mundo mismo se ha convertido únicamente, no en hombres libres, sino esclavos, no por amor, sino esclavos de la vaciedad, esclavos de la normatividad que pueden generar en los estamentos estatales, públicos, privados, que cada día van caminando y van haciendo una sentencia de muerte con los pequeños, con los inocentes, pero con también los que han recorrido y nos han mostrado un sendero. Por eso también nuestro servicio es frente a la verdad. Por eso tengamos caridad cuando expresemos hagamos todos con la caridad que nos ilumina el Señor, pero también tengamos claridad. Servidores de la verdad, servidores del hombre, servidores de Dios, pero siempre con la convicción que Dios camina con nosotros y siempre vamos a caminar con Él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras oraciones a Dios. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios Padre Todopoderoso y oremos para que escuche las peticiones de quienes tienen en Él toda su esperanza. Y vamos a decir, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por los obispos, sacerdotes y religiosos de la Santa Iglesia, para que correspondan a su ministerio con una vida santa. Dios de amor, escúchanos. Por la paz entre las naciones y el progreso de todos los pueblos. Dios de amor, escúchanos. Por los enfermos, los impedidos, los ancianos y cuantos no han podido venir a nuestra celebración para que presentes en espíritu obtengan los bienes de Dios. Por esta asamblea reunida en el nombre de Cristo para que crezca en la fe, en la esperanza y en el amor a Dios y a los hombres. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones personales. Ayuda, Dios de bondad, a tu iglesia con tu constante misericordia para que en medio de las dificultades de este mundo se alegre con tus beneficios en la tierra y alcance los dones del reino futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti estoy, Señor. Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Aquí estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblame amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti Háblame Señor Enamórame de ti Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor en tu bondad las ofrendas de tus siervos Y concédenos comprender de verdad y proclamar con fidelidad lo que es recto y saludable ante tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso Y Dios fiel Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró misericordioso Para con los pequeños y los pobres Para con los enfermos y los pecadores Y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos Él anunció al mundo Con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas de todos tus hijos Por eso con los ángeles y todos los santos Te alabamos Te bendecimos Y cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno cesar El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Bendito el que vienes En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 En el cielo Santo, eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan De bendito Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Cuando acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Y por muchos Este es el misterio de la fe Cristo nos redimió Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Y con senos Por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Fidel León Con todos los Obispos Presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades De los hermanos Inspíranos Las palabras Y las obras Para confortar A los que están Cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato De Cristo Que tu iglesia Sea un vivo testimonio De verdad Y libertad De paz Y justicia Para que todos los hombres Se animen Con una nueva esperanza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo Tú conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre Libranos de todo Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Veamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dense fraternalmente La paz Gracias Gracias Cordero de Dios Que quita El pecado El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la mesa Del Señor Si Gracias. 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 Poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena porque aunque no soy digno visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí Jesús aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Amén. Oremos. Amén. 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 Padre Santísima pueden ir en paz, que tengan un feliz día en el Señor. Amén. El olvido que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito. No me dejan decidir, yo quiero vivir.